Más allá de nuestra voluntad y nuestra intención inquebrantable de que la tonada se haga, esto también ha generado amenazas por una cuestión externa. Los números que teníamos previos a los anuncios en cuanto a artística de Anaruno, que hoy se ponen en duda, pues las empresas ya nos advirtieron de que había que renegociar o mirar otro panorama. Nosotros también nos ponen una condición de incertidumbre que debemos redefinir. No tenemos mucho más tiempo. Obviamente que lo anuncié como que el festival se iba a hacer por una cuestión de que entendíamos que teníamos la salud necesaria en lo administrativo para poder llevarlo adelante, pero tampoco podemos poner en riesgo lo que viene, porque tampoco nosotros sabemos qué es lo que viene para el año que viene. Así que vamos a ver. La verdad que yo tengo toda la intención y todo el equipo tiene la intención de hacerla porque necesitamos sostener este patrimonio cultural, esta tradición que tenemos todos los tunayaninos, que es tan importante, pero bueno, las condiciones socioeconómicas no son óptimas. Así que bueno, es un análisis de, como dije recién, minuto a minuto. La vendimia está garantizada desde el punto de vista de que la vendimia se puede hacer con cualquier presupuesto. No pone riesgo. Lo que sí tengo yo claro en el primer momento es que a la tonada no le quiero bajar la jerarquía, en cuanto a técnica, en cuanto a artística. Me parece que es un festival que necesita sostenerse donde está, por una cuestión del retorno que tiene desde lo turístico, desde el posicionamiento del departamento a nivel provincial, nacional y en el mundo. Así que de ninguna manera bajaría recursos de la tonada o bajaría el nivel de la tonada solamente por el hecho de hacerla. La vendimia tiene otro concepto, pero la vendimia la podemos generar con mucho menos presupuesto. Se elige la reina, se hace un evento acorde a lo que tengamos y como hacen todos los departamentos. Lo que pasa es que nuestra vendimia, particularmente diferente a los de los demás departamentos, es una vendimia poderosa porque tiene en sí toda la estructura de tonada.